Bien, muchísimas gracias y muchas gracias por la invitación. Yo creo que los medios de comunicación son la parte esencial en la posibilidad de sensibilizar a los habitantes. Hoy estamos hablando de la mujer, pero también existe el día del cáncer de próstata o patologías que también nos competen a los varones. Y es importante tener en cuenta que este mes y fundamentalmente esta semana se conmemoran tres días muy importantes para la mujer. El 18 de octubre, Día Mundial o Día Internacional de la Menopausia, donde la Sociedad Internacional de Menopausia, junto con la Organización Mundial de la Salud, acordaron este día como para sensibilizar a la mujer y a su entorno de la importancia que tiene transitar en esta época de la vida que es la menopausia o el climaterio. Exacto. Y por qué es importante, no solamente este 18, sino como usted hablaba recién, ayer 19, el Día Internacional del Cáncer de Mama, que también todas estas fechas se hacen para sensibilizar a la comunidad, a los profesionales, incluso a los gobiernos, de la importancia que tiene en dedicarnos a estos temas. Con respecto al cáncer de mama, lo más importante y lo que quizás sea el broche de oro es poder lograr el diagnóstico precoz de esta enfermedad. Una enfermedad que determinada, o sea, detectada y diagnosticada en forma precoz tiene la posibilidad de curarse y sobre todo las cosas de evitar la extracción de la mama en la mujer. Cuestión no menor en la estética de la mujer. Poder resolver su problema siendo lo menos agresivo en cuanto a la cirugía. Y hoy 19... 20. Perdón, no hay 20, se conmemora el Día Internacional de la Osteoporosis. Enfermedad silenciosa que va alterando la calidad de los huesos y que tiene como corolario final la fractura, tanto sea de cadera como de columna, que trae aparejado una invalidez muy importante a quien la padecen. Y por eso es importante, como decía recién, este mes y esta semana, por estos tres días que además van de la mano de la longevidad de las mujeres. Porque hoy vemos que hay enfermedades como la osteoporosis, que cuando el promedio de vida era de los 50 o 60 años, generalmente estas enfermedades no se veían. O las enfermedades que pueden aparecer en la mujer después de la menopausia. Cuando el promedio de vida era de 50 o 60 años, obviamente no aparecían. Pero hoy, por esto de la longevidad, de haber prolongado los años de vida, muchas de estas enfermedades empiezan a ser de vital importancia en la prevención para la salud futura de la mujer. Bien. ¿Cada cuánto se recomiendan los controles para las tres enfermedades que usted ha mencionado? Con respecto al tema de la menopausia, evidentemente que los controles de la mujer lo deben hacer todos los años. No necesariamente porque estamos hablando de la menopausia, sino para evitar otras enfermedades que son muy importantes en la mujer, como el cáncer de cuello uterino, el cáncer de mama, cáncer de endometrio, la osteoporosis. Entonces siempre es recomendable los controles anuales. Pero es muy importante recalcar la importancia que tienen los 40 años en la mujer. Porque es como una bisagra, donde a partir de esta época empiezan a presentarse una serie de cambios en el organismo de la mujer que la va llevando, se va transitando hacia lo que es la menopausia. Y no hay nada mejor que la prevención en cuanto a la alimentación, a la actividad física, el mantener el peso adecuado, que hacen de que nuestro organismo transite dentro de los parámetros de normalidad en cuanto a salud. Bien. La menopausia no se puede evitar, llega. La menopausia llega. Es un evento fisiológico en la vida de la mujer. La menopausia en realidad se considera el día de la última menstruación. Exacto. Y a la mujer se la considera que ha ingresado a la menopausia cuando ha transcurrido un año sin menstruar desde ese último periodo. Bien. A partir de ahí la mujer ingresa a su menopausia. Pero esto es... No se puede cambiar. Entre los 40 y 55 años, de acuerdo a cada mujer, pero en promedio entre los 45 y 50 años la mujer ya ingresa a su menopausia y empieza a transitar lo que se llama su climaterio. Bien. ¿Y qué se recomienda en ese ingreso de la menopausia y lo que dure la misma? De ahí en adelante. Bien. Lo que se recomienda, básicamente la prevención en cuanto a prepararse a que este es un evento más en la vida de la mujer. Exacto. Hay que derribar todos los mitos que se tienen con respecto a la menopausia, como que es el final de la vida de la mujer, que ya llega la vejez. En realidad no es así. Es un escalón más en la vida de la mujer. Lo único que sí se pierde es la fertilidad. Lamentablemente, cuando la mujer ingresa a la menopausia, ya pierde su fertilidad. Pero lo demás, a veces es un renacer, es un renovarse, es un cambiar en donde todo lo que no pudo hacer antes, hoy tiene la posibilidad de hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que buscar la mujer en esta etapa de la vida? Tener una excelente calidad de vida. Bien. No pensar que, porque la menopausia es fisiológica, es natural, tengo que soportar todos los síntomas que en esta etapa de la vida me pueden provocar. Como los calores, los sofocos, cambios de ánimo, trastornos en las relaciones sexuales, sequedad vaginal, incontinencia de orina. O sea, una cantidad de síntomas que hacen que la calidad de vida se deteriore. Pero si yo concurro, busco la solución y busco las posibilidades de tratamiento, mi calidad de vida va a ser igual o mejor que la que yo tenía. Perfecto. Bien. 48 minutos pasan ya de la hora 16. Precisamente, estamos en compañía del doctor Hugo Yamilzat, médico ginecólogo y diplomado en longevidad saludable. Por ser octubre el mes de la mujer, lo invitamos a él para estar preparados y conocer detalles en forma de conmemoración de este mes. Y estas dos enfermedades que me parecen fundamentales, tratar, recordar, tomar conciencia como mujer, se los digo, al resto de las mujeres y la posibilidad de tener un micrófono o una cámara adelante para recomendarles hacer los controles periódicamente, regularmente, por nuestra propia salud, dejar de lado los miedos y animarnos a hacernos esos controles, ¿sí? Y cuando hablamos de mamas, ¿a qué edad se recomienda, doctor, hacerse el control que corresponde? En realidad, los controles de las mamas se deben hacer en cada consulta que usted haga con su ginecólogo. O sea, esto es como si va al odontólogo y no le hace abrir la boca. O sea, el examen de mama es continuo. Las mamografías, bueno, depende, en general, se aconseja las mamografías a partir de los 40 años. Hay quienes sugieren una mamografía a partir de los 35 años como una mamografía de referencia y de control y después a partir de los 40 años. Y porque la mamografía es el, por lo menos hasta ahora, han aparecido otros métodos como la resonancia y demás que conforman, o sea, confirman diagnósticos, pero la mamografía es el método de screening que se llama de control para hacer la detección precoz del cáncer de mama. No así la ecografía. La ecografía es un complemento de la mamografía. Pero el estudio más importante es la mamografía que se recomienda una vez al año. De acuerdo a las organizaciones, algunas sociedades científicas sugieren cada dos años. Pero bueno, a veces vemos que una mujer de un año para el otro sus mamas han cambiado en forma importante. Bien. Entonces se recomienda aquí, ¿sí? Regularmente hacer un control como corresponde con el ginecólogo que él va a saber orientar a la mujer desde 35 a 40 años en adelante como tiene que ir cuidando, De los 40 en adelante, por supuesto. Bien, perfecto. Con respecto a la osteoporosis que mencionaba usted, ¿cómo es el control y cada cuánto? La osteoporosis es una enfermedad que debilita la estructura de los huesos. Esto es una enfermedad silenciosa, generalmente no hay ninguna sintomatología y los primeros síntomas los da cuando ya hay una fractura, tanto sea de columna como de cadera. La prevención, obviamente, como todo, la debemos hacer enseñando desde niño. lo ideal sería que pudiésemos transmitir como padres y como profesionales pautas o pilares de hábitos saludables de nuestros niños, que sepan que la actividad física es fundamental, la alimentación sana es muy importante, somos lo que comemos, todos los hábitos saludables, entre ellos el tema del calcio, la vitamina D, eso es muy importante como elementos que ayudan a mantener a nuestros huesos en buenas condiciones. Bien. A medida que pasa el tiempo, obviamente, más que esto, no hay. Y a partir de después de la menopausia, salvo que haya habido alguna enfermedad previa, como mucho tiempo en reposo, o el uso de corticoides en forma prolongada y demás, sino se aconseja hacer como estudio lo que se llama la densitometría, que es un estudio donde se determina la densidad de los huesos. Se medía en la columna y se mide en la cadera. Y eso nos da una pauta de cómo están los huesos en esa mujer. ¿El estudio lo pide el mismo ginecólogo o nos derivan? No, no, el mismo ginecólogo lo puede pedir. Esta es una enfermedad que no solamente es de la mujer, también los varones padecemos la enfermedad, pero es preponderante en la mujer. Prácticamente tres mujeres cada un hombre. Pero la mejor manera de prevenirlo es con la actividad física y la alimentación. Esto es fundamental. El sedentarismo, el sobrepeso, la mala alimentación no ayuda para nada a mantener nuestra salud general y específica de cada órgano. Bien. Doctor, también consultarle porque hay muchas mujeres que nos escuchan, que nos ven a esta hora de la tarde, que luego se van a encontrar con esta entrevista en nuestras redes sociales, ¿verdad? Para llegar siempre lo más cerca posible de todas ellas. Los chequeos habituales, ¿cada cuánto los tenemos que hacer? El PAP, ¿cada cuánto tenemos que repetirlo? Es muy importante que ese mensaje quede también bien claro. Los controles se deben hacer una vez por año es lo mínimo, o sea, el tiempo prudencial. El PAP, Nicolau, bueno, generalmente lo hacemos todos los años, pero ya en ciertas y determinadas circunstancias se puede prolongar cada dos años. Nosotros tenemos que entender que el PAP, Nicolau, es un método también, se llama screening, en la detección de trastornos previos al cáncer de cuello uterino. El cáncer de cuello uterino está relacionado fundamentalmente con un virus que es el virus del HPV, el virus del papiloma humano. Sí. En algunos lugares tienen la ventaja de poder hacer la detección directamente del virus en el cuello uterino y por lo tanto o bien hacer el PAP, Nicolau y manteniendo ciertos parámetros como es una pareja estable que le ha dado un test negativo de HPV, uno puede repetirlo a los tres o cinco años en un próximo test y mientras tanto no es necesario hacer puntualmente el PAP, Nicolau. Bien. Pero no teniendo al alcance esto, es todos los años cuando la mujer concurre a su ginecólogo se debe evaluar la posibilidad de hacer el PAP, Nicolau. Excelente. Y por supuesto en ese control los análisis correspondientes, las ecografías que sean necesarias, la mamografía si está en la edad de hacerse una mamografía. Porque lo que uno tiene que pensar es que cuando yo tengo adelante un paciente no es una mama o una vagina, es una mujer. y entonces el control es el estudio, es global. Los análisis sobre, o sea, la analítica es una analítica general, no puntualmente de hormonas o cultivos de flujo. Este, por eso también el ginecólogo está capacitado para solicitar los estudios que considera necesario para guiar a esa mujer en su control en su calidad de vida. Ginecólogo es el médico de cabeceras de la mujer. Sí, ginecólogo, ginecóloga, médicos de cabeceras de la mujer. Exactamente. ¿A qué edad se debe visitar al ginecólogo o ginecóloga por primera vez para jovencitas y adolescentes? En realidad se aconseja la primer consulta cuando la mujer inicia sus relaciones sexuales. Bien. Pero, también hay niñas que tienen 12, 13 años o 14 años que tienen trastornos, algunos trastornos menstruales o 15, 16, que bueno, es un momento para que las madres lleven a sus hijas a la consulta para poder estudiarlas y resolver las cosas que realmente pueden ser patológicas porque a esta altura hay muchas alteraciones que son verdaderamente fisiológicas y el tiempo las va resolviendo. Bien. Doctor, le agradezco muchísimo por su tiempo. Ha sido un placer conversar con usted, con un profesional como usted. Sé que la audiencia piensa exactamente igual a lo que estoy mencionando. Será hasta cualquier momento. Sume mucho todo lo que usted nos brinda de información para acercar a todas las mujeres. Yo le agradezco e insisto, creo que los medios de difusión son los, es el instrumento más importante para llegar a la comunidad para hacer prevención. Hoy, la prevención es fundamental. Muy de acuerdo con usted. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, por favor. Bueno, nos acompañó en esta parte del programa Otra Mirada el doctor médico ginecólogo y diplomado en longevidad saludable Hugo Yamil Sá. Un saludo. Un saludo. uc Clark